Hola, buen día. Bueno, otra vez informando desde la terminal, de mañana temprano. Con respecto a las cosas que yo había hecho y dicho durante los días posteriores al 21 de abril, que fue la audiencia pública aquella donde convocaron a los vecinos, que no fue casi nadie, vecino común no fue casi nadie, nadie prácticamente, donde estuve para plantear el problema de que si aumentaban las tasas y servicios, impuesto inmobiliario y patentes de automóviles y motos, solamente aumentaban, estaban castigando al 8%, 9% más o menos, de los, en ese momento pensaba que era el 25%, pero no, eran el 8, 9% de los vecinos, frentistas que pagan tasa y servicio de impuesto inmobiliario, y castigando al 10%, en ese momento se creía el 16%, pero estoy seguro que era el 10% más o menos, de los vehículos, tanto motos o autos que pagaban patentes, que pagamos, porque al aumentar y no ampliar la base de contribuyentes para cobrar, iban a seguir castigando a los que ya pagábamos, y por eso fui ese día a la audiencia pública a reclamar. De ahí derivó varias cuestiones, como por ejemplo de que, de que el sonido por ahí, si no cierro bien los vidrios, se mete. Surgieron varias cuestiones, como por ejemplo el tema de que, bueno, después de eso, a raíz de eso, el conocimiento de que está todo mal con respecto a los registros de inmuebles y de mejoras y de edificios y de departamentos, y que a nivel provincial ni local ni existe el registro de los barrios, ni de las casas de los barrios, no hay adrema, no hay manzanas definidas. Bueno, todo eso surgió a raíz de eso, no fue mi intención ir a ver, pero cuando veía que, por un lado decían que iban a aumentar impuestos, mal llamado impuestos, porque iban a aumentar tasa y servicio y todo eso, para recaudar más, y tenían la seria intención de asfaltar la calle María Elena, como yendo para hacia la comisaría segunda, esa calle que entra en los barrios, y bueno, en ese momento le planteé, y ahí ya salieron las cuestiones, como que los barrios no pagan tasa y servicio, ni recolección de residuos, nada. Y bueno, y a raíz de eso, después, a los 4 o 5 días, le hice una presentación por escrito, que también publiqué acá en mi Facebook, referido a todo esto, y referido a que empiecen a moverse para recaudar más. En ese momento pensé que no era tan malo endeudarse, con respecto a la deuda de los 50 millones que iba a pedir la municipalidad, que no era tan malo endeudarse, si se podía pagar las cuotas. Pero bueno, hubieron gente que plantearon de que la cuota sería impagable, porque era ajustable, y bueno, ahí me, sí, reconozco que tenían razón, no era buen negocio endeudarse. Hoy, endeudarse en cuotas ajustables, creo que nadie lo va a hacer, salvo que esté desesperado, y eso sería caer en un problema mayor. O sea, a nivel de economía familiar, nunca conviene endeudarse en cuotas ajustables por inflación, cuando se sabe que la inflación se va al carajo. Más que, justamente, la oposición al gobierno nacional, que dice que el gobierno nacional está haciendo todo mal, y que por eso vamos a seguir empeorando, no puede meterse en una deuda sabiendo que todo va a seguir empeorando. O sea, es una contradicción. Así como era una contradicción, y le dije ese día, pedir un préstamo de 50 millones al presidente que vos le estás deseando que caiga, o estás anunciando la caída. O sea, vas a pedir un préstamo a tu enemigo político para hacer cosas buenas en la ciudad y seguir hablando en contra de tu enemigo político. Es contradictorio. Entonces, en parte está bien que la oposición le haya frenado el préstamo, porque, bueno, si no tenés por lo menos la delicadeza de ser más modoso a la hora de hablar de las políticas nacionales, y decís que el presidente es un incompetente y que todo eso, bueno, entonces no le pidas préstamo de dinero. ¿Cómo? O sea, ¿quién le va a pedir plata prestada al enemigo? O sea, ¿ustedes lo hacen? No. Entonces, es lógico de que el enemigo, estamos hablando en términos políticos, ¿no? Tampoco te va a aprobar el préstamo si está dentro de las manos del enemigo. Decirte no, te va a decir que no, y fue lo que pasó. Así que, convengamos que en las radios que son afines al gobierno municipal, le dan con todo al gobierno nacional. Y bueno, ahí están las consecuencias de la grieta. Pero bueno, me parece bien que inclusive no haya podido sacar el préstamo al gobierno municipal, porque de esa manera se va a empezar a rascar, va a empezar a rascar acá dentro de la ciudad para recaudar lo que tiene que recaudar. Si no, ¿qué gracia tiene? O sea, la burama, entonces, para recaudar, que, bueno, en otros términos sería no apretar a la gente para no perder votos. Bueno, apelarse. Sí, hay que conseguir recaudar más. Y bueno, a raíz de eso dejé que pasen unos días, por el tema de... porque darle un tiempo prudencial después que yo fui, y por las redes sociales también, y por escrito, les hice ver algo que parece que no se habían dado cuenta. Este... Bueno, entonces, le di un tiempo, que fueron un mes más o menos, en el medio he hablado con funcionarios, y bueno, y les puedo decir al día de hoy que la semana pasada, tengo que conseguir los números más finos, el contador Hidalgo de la municipalidad me dijo que el mes de mayo, con respecto a meses de mayo anteriores, ha habido una recaudación de tres o cuatro veces más. Me pone muy contento. Espero que, bueno, no sea solo comparado con los mayos de la pandemia, porque los mayos de la pandemia, supongo que han sido paupérrimas la recaudación. Pero si fue con mayos anteriores a la pandemia, está perfecto. En cuanto a impuesto inmobiliario, tasas y servicios, y patentes de automóviles. Y ayer le mandé un mensaje al intendente Swaib, referido a estos temas, para hacerle una entrevista, para conversar con él, a ver cómo están estos temas, porque gente de la comunidad, como yo, muchos quieren saber cómo está avanzando esto de ir hacia una ciudad, como tiene que ser, del primer mundo, donde todos paguemos las tasas y servicios, y la municipalidad brinde servicios de primera. Y bueno, el intendente me dijo que se está haciendo todo, más o menos acorde a lo que yo sugerí, pero no digo que sea porque yo lo sugerí, solamente que probablemente ellos ya tenían esa idea. Por ahí solamente le di un empujón más, mi postura y el tema de visibilizar en las redes este tema. Están haciendo todo lo conducente, y yo me he enterado también, por informantes que tengo, que ya han hecho reuniones referidas al tema ese, a ver qué viene gente, parece a ver. Y bueno, para finalizar, les quería decir que la municipalidad se está moviendo, en consecuencia, y para regularizar el tema de los inmuebles, de los registros catastrales, de cómo van a ser para cobrar más impuestos inmobiliarios, tasas y servicios, y me decía el intendente ayer, que están evaluando una aplicación, o diseñando una aplicación, que va a ser para los celulares de los inspectores de tránsito, una aplicación que poniendo, cargando la patente del auto seguramente, y de la moto, va a saltar las deudas que tiene, y probablemente ya le puedan dejar un cartelito, que es lo que yo sugiero, dejarle un cartelito al vehículo, de que pase a regularizar la deuda. Porque estamos hablando de que solo un 10% de los vehículos estaría pagando las patentes. Y además porque tengo conocimiento que hay gente de muy pudiente, de buen poder adquisitivo, que tiene vehículos de 2, 3 millones de pesos, de 4 millones de pesos, o más, y que no paga patente, porque su costumbre es no pagar patente. Su costumbre es, después entregar el vehículo en la agencia, y que la agencia se haga cargo, y bueno, no sé cómo se arregla esa cuestión. Pero, nunca pagan patente. Venden el vehículo sin haber pagado nunca, y eso no corresponde. Así que, vamos a empezar a rimar gente al tambo, y ya de paso, todos los que votaron a este gobierno municipal, tendrían que estar pagando. O sea, que tendría que haber un 45% más o menos, de recaudación en todos los tasas y servicios, y patente, y todo, porque es de suponer que los que los votaron, quieren que esto sea una ciudad pujante, ¿no? Una ciudad como una, cualquier ciudad europea, como muchos se quieren comparar. Así que, bueno, estamos en el buen camino, aparentemente. Porque, bueno, siempre le aclaré también a varios del gobierno municipal, esta es la única oportunidad que tienen de decir que recibieron de herencia una municipalidad desorganizada. Porque el próximo gobierno que tengan, si lo tienen, no van a poder decir que recibieron de herencia, porque ya van a ser parte del problema si no lo resuelven. O sea, tienen tiempo para resolver el problema, y todos los problemas, este, durante su gestión, no estoy diciendo que ya lo tienen que tener resuelto, sino que durante su gestión, tienen la posibilidad de resolver todos los problemas, o por lo menos, mostrar que lo están intentando. Porque si no lo hacen, ahí van a pasar a ser cómplices de los gobiernos anteriores, que no tenían bien organizado todo el tema de recaudación. Eso nomás. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. nos vemos. nos vemos. nos vemos. Gracias.